Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudadanos Esa mujer tiene ganas de ser buena porque así lo ha demostrado y lo he presenciado yo La última vez que se fue para Tarta era su poca femoría y enseguida yo me supo Si supiera que la quiero volvería por estas tierras al pueblo llenada de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero volvería por estas tierras Al pueblo llenada de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? La última vez que la pude vertecerla fue en el cuarto monte y enseguida se bajó Iba de rumbo directo fue en la rata, muchas veces le escribí y jamás me encontré yo Voy a ir a la fiesta al caramelo donde dicen que preciso que ella sale a aventurar Para decirle lo mucho que la quiero con quitarme el asesor y hacerla regresar Si supiera que la quiero volvería por estas tierras al pueblo llenada de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero volvería por estas tierras Al pueblo llenada de oro ¿Dónde tiene quien la quiera?